¡Suscríbete al canal! 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 Son muchas las preguntas que le tenemos, pero tenemos muy poquito tiempo. Yo quiero aprender, para la gente que no sepa, en sus casitas también, ¿qué es la misión que ustedes tienen en Tucson International Academy? La misión de Tucson International Academy es para preparar niños para ir al colegio. Y también parte de esto es, ¿por qué colegio? Es una manera de tener, para abrir puertas como funding en los bancos o para comenzar su negocio. Si tiene un degree, tú puedes hacer más, más abren a ti. Perfecto. Y yo le quiero preguntar al maestro, bueno, los alumnos salen con mucho éxito de aquí. ¿Cuál es la clave de la clase de negocios, de la clase que ustedes dan de negocios? Imparten. Buenos días. Por los estudiantes en grades 8 a 12, la programa es dos partes. La primera parte es la semana de negocios, Business Week, cuando los estudiantes están en traje de profesional. Y la segunda parte es, en la última semana del semestre, los estudiantes presentan sus compañías o negocios en chino, español y también en inglés. Y presentan sus páginas en internet y productos que van a hacer. Oye, estás asustando a la gente porque si de por sí uno no sabe hablar español y luego todavía en chino, en inglés y todo eso. Oye, bueno, excelente. Y estamos muy emocionadas de tenerlos aquí, muchachas. Justo, mi pregunta es para ti directamente. Cuéntame, tú ya tienes esa ambición de crear tu propio negocio, ya tú ya vas con esa visión de empresaria. Cuéntanos un poquito más de ese sueño que tienes tú. Bueno, pues mi sueño es crear un negocio de, como un salón de belleza. Oh, qué tal, muy bien. Y cómo piensas, cómo te han ellos dado las herramientas, International Academy, para lograr ese sueño. Bueno, las herramientas que me han dado de mí es prepararme públicamente. O sea, hablar con personas, profesionales, hablar, interactuar más. Y pues ahorita es lo único que estoy trabajando ahorita más porque tengo mucho problema hablando públicamente. Me gusta, así que he practicado cada día. Y lo haces perfectamente. Muchas gracias. Me vas a quitar la chamba. Y bueno, nosotros queremos saber, es muy importante saber el punto de vista de los estudiantes, ¿verdad? Desde adentro, desde cómo se están tomando hoy las clases. Y me gustaría saber, a preguntarle a otra muchachita también, ¿qué es lo que tú te llevas de la clase de negocio? ¿Qué has aprendido? Pues lo que yo he aprendido, igual como dijo Jocelyn, nos enseñan a cómo hablar con las personas. Como cada año los maestros llevan personas profesionales a la escuela. Y siempre cada uno de los estudiantes tiene que hablar con ellos. Y esa es una manera que me prepara y que siempre he tenido en mente. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucho éxito, muchachonas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tuxo International Academy por venir. Que tengan feliz sábado. Y nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ahorita regresamos. Arriba, arriba Tuxo. Arriba Tuxo. Arriba, arriba Tuxo. Arriba Tuxo. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tuxo. Qué bárbaro. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros. Oiga, es 27 de octubre y, bueno, mucha gente va a celebrar Halloween esta noche. No sé qué plan tenga usted, si ya tiene su trajecito, ya lo compró, pero una esperanza que no le importa vestir. Es más, mi ropa interior es un... A varias, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, pues te voy a decir, te voy a hablar de una artista internacional, nada más y nada menos que de Shakira. ¡Eso! ¡Uy, no! Y que si esa no usa prendas de interiores, pues no hay problema, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no, muchachos? Nadie dice nada. Si hay problema. Nadie dice nada. Resulta que ya sea que por rumores de su separación con su marido o porque simplemente no le gusta usar su ropa interior, bueno, pues ella dio de qué hablar en un viaje a Disney que hizo con sus hijos y ahí no traía la muchacha, pues este, no traía su brasier, ¿no? Entonces un sostén y pues la gente que la reconoció, se dio vuelo y que el autógrafo y que... y la empezó a criticar también, ¿no? Este, fue altamente criticada también en un momento que a ella le tocó ir a recoger a los niños a la escuela y traía unos chorcitos así medio rabones. Entonces, la gente pues de volada se quejó y no le gustó y este, bueno, pues le dijeron que hasta lo que no, ¿no? De, no sé, no sé, la gente dice que... Que no tiene más que hacer. ¿Verdad? Es que no están enseñando nada. La verdad no están enseñando nada, pero la gente dice... Oye, pero si enséñame, pues que tiene, ¿no? O sea... Claro, se malviaja. Si lo tiene, si lo quieres enseñar, pues enséñalo. Claro, es muy de ella, ¿no? ¿Tú querías? ¿Estás en pro o en contra? O en contra. Yo ni siquiera igual como se vista la gente, la verdad, y yo me he visto como se me da la gana también. Eso es, eso me gustó, esa es la actitud. Oiga, mi gente, pues yo le voy a hablar de Chiqui Rivera, todos ustedes que nos están viendo. Chiqui Rivera y su novio Lorenzo Méndez, porque les cuento que el novio de esta chica sufrió un accidente en carretera que aparentemente fue ocasionado por un venado que se le atravesó horas antes. Mendes se había presentado en Wendover, Nevada. Lorenzo mostró la camioneta en sus redes sociales y confirmó que todos estaban bien. El venado, quién sabe. Esto pasó horas después de su concierto, Barbie. Acaba de pasar este fin de semana. Sí, pasado. Pero lo que alarmó a la gente, pues, es que desafortunadamente algún choque así con venados o vacas han ocasionado tragedias grandes, ¿eh? Claro que sí. Y ahí está viendo la gente las imágenes, está impactante, ¿eh? Pobrecito el venado, ¿no? Ahora han venido a alta velocidad, porque también te dicen, hay unos letreros, ¿no? Que te advierten y te dicen, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, si te atraviesan, pues se atraviesan, ¿no? Y hablando de Chiqui, fíjate que ella paró en el hospital porque dicen que tiene una enfermedad muy grave, que es incurable. Entonces vamos a, sí, entrar más a detalle después a ver de qué enfermedad están hablando, ¿no? Se está especulando. Oye, pues claro que sí, seguiremos con esa nota, ¿no? Ya sé, porque sí, porque no es que nos guste invitarte a mi esperanza, ¿verdad? Hay que estar bien informadas. Claro que sí. Oiga, sí, mi gente, y bueno, si usted quiere estar muy bien informado, pues yo le sugiero un consejito que se mantenga bien informado a través de las redes sociales, ¿no? Ahí estamos en Arriba Tuxón, estamos en Facebook para que usted siga nuestras promociones porque nosotros el mes de octubre fuimos muy generosos, pero ya viene noviembre y viene diciembre y todavía venimos con más, ¿no? Claro que sí, mi esperanza. Así que la invitación con todos los gastos pagados para que usted venga a la página de AztecaTuxón.com y también la que tenemos en Facebook ahí como Arriba Tuxón, nos puede encontrar. Y la página, bueno, tenemos toda la información que usted necesita para poder participar y poderse llevar todos esos, bueno, pues premios, ¿no? Porque son muchos los que tenemos, como dices tú, ¿va a volver a ser el viaje de Lafli Nevada, pero ahora con otro patrocinador? Claro que sí. Y bueno, si usted se quiere mantener al pendiente, cheque esto que le tenemos preparado. Eso lo voy a dar. Llame en este momento. Azteca Tuxón tiene excelentes premios y promociones para ti. Azteca Tuxón y Carnitas La Yoca te invitan a Lafli Nevada totalmente gratis. Pasa unas divertidas vacaciones en este maravilloso destino en el Hotel Tropicana de Lafli Nevada. Visita Carnitas La Yoca y regístrate para la oportunidad de ganar tres días y dos noches en este hermoso hotel. El ganador será anunciado el sábado 17 de noviembre en el programa Arriba Tuxón. Recuerda, visita Carnitas La Yoca y regístrate. Amigos, y ahí estoy en las promociones que estamos ofreciendo en Azteca Tuxón que están por venir, pero ¿sabe qué? Bueno, tuvimos una promoción a lo largo de este mes que tuvo mucho éxito, que fue la de irse a Lafli Nevada de Esperanza de tres días, dos noches, gracias a Azteca Tuxón y Mercadito La Única. Oiga mi gente, y así pues queremos agradecer a toda la gente que se hizo presente ahí en Mercadito La Única. Este Mercadito que no hace falta de concursos para irlo a visitar, ¿por qué? Porque está súper surtido con todo lo que más nos gusta consumir nosotros los mexicanos, ¿no? Es como entrar así al supermercado que está a la vuelta de su casa ahí en nuestra tierra, en México, ¿no? Y también le queremos agradecer a esa gente que se apunta, pero vienen más promociones, así es que síganos a través de las redes sociales, ahí estamos en Facebook como Arriba Tuxón, usted dirá que parecemos disco rayado, pero es por su bien. Usted créame lo que le estoy diciendo, vienen más promociones, quédense aquí, se están poniendo, pero que de súper modo, ¿no? Para que al beneficio de todos ustedes ahí en casita. Sobre todo que esa promoción Esperanza, como tuvo tanto éxito, va a seguir, así que siga usted al pendiente de nosotros, de los programas de Arriba Tuxón y por supuesto de las redes sociales. Pero ahora mi Esperanza, ya la gente está diciendo, ¿saben qué? Mucho salivero, ya queremos saber quién es el ganador ahora sí, quién se va a ir a celebrar en grande, pero nosotros, chíguense que no confiamos en nuestra mano. Y vamos a hablar a nuestro gerente general, que nos haga el favor para acá, para que viniera a sacar al ganador. Sí, más trábulos, le damos la bienvenida a nuestro gerente general, Rodolfo Vélez. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! Pues aquí muy contentos siempre de sacar ganadores en nuestro programa Sabatino de Arriba Tuxón. ¡Qué bonito sábado estamos pasando! Y con ganadores que se van a Laughlin, pues más divertido todavía, ¿no? Te ha tocado ir a Laughlin, Rudy. Me ha tocado ir a Laughlin. Excepcionó una diversión total ese lugar. Es una diversión y el río que cuentan ahí en esa ciudad es un espectáculo maravilloso porque la gente puede tomar paseos familiares con los niños en la noche, perdón. Divertirse sanamente en los restaurantes, los grandes en los casinos, entonces es un... Y el hotel Tropicana, qué bárbaro, un hotelazo, ¿no? Así es. Donde se va a poder hospedar la gente, ¿no? Muy bonito, muy cómodo, todo remodelado. Claro. Unas instalaciones de lujo, o sea que va a disfrutar, gracias por haberse registrado en el mercadito La Única. Así es. Va a ser un premio muy merecido. Oye, Rudy, ¿y cómo se disfrutan mejor las cosas? Totalmente gratis y ya es hora de sacar a los ganadores y vamos a sacar cinco primero, ¿verdad? Y ya será el quinto ganador, productor, señor productor. Perfecto. Bueno, vamos a descalificar al primero. Vamos a descalificar a ver a quién. El primero que sale es... A ver, el primero, Violeta González, uno. A la próxima, Violeta. Échale ganas para la próxima. Sigue intentando, ¿eh? Sí, claro, hay otra todavía. Vamos a descartar a... Jaime Moreno, lo siento, para la próxima. Gracias por participar, Jaime. Échale ganitas. A ver, a dice... ¿Por qué es así, Rudy? A ver, yo les ayudo. No la entiendo. Veraya Lara. Veraya. Veraya. Qué bonito, no, por cierto. Qué bonito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No lo había escuchado. ¿Cuál sigue? ¿El cuarto? No ganó, pero tiene bonito nombre. ¿Cuarto sigue? Cuarto, por favor. Eso, Esperanza, a ver tú, ¿qué tiene mejor ojo? A ver, aquí, Sammy Varela. Y ahora sí. Sammy Varela. El ganador del viaje a la... ¡Eh! A la vacuna, a menos que... A ver. Ay, 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 ay. Bueno, aquí les va. Esperanza, que no sea tu primo, ¿eh? ¡Esperanza, Madrid! ¡Sí! ¡Qué gracia! Aquí le va, bueno, seguramente nos va a invitar, ¿eh? A una o a la otra. Claro, claro. Tony Nánez dice aquí, ¿no? No dice Ñañez, ni nada más. Tony, felicidades. Felicidades por haberme recibido premio. Eso. A disfrutarlo. Oye, aquí tengo un número de teléfono leíble, llamaré. Claro, espero que te salga lenta. Claro que sí. Ok, muy bien. Eso. Perfecto, bueno mi gente ¿Qué les parece ahora si continuamos con más De Arriba Tuxon? Muchísimas gracias A nuestro gerente general, Rodolfo Vélez Gracias a ustedes por invitarme y feliz sábado Y bonito fin de semana A bailar, a bailar Arriba Tuxon Arriba Tuxon Ya de regreso con todos ustedes Feliz sábado para todos los que se acaban de despertar Hoy ya es tarde Camarón que se duerme Se pierde arriba Tuxon Exacto Oiga mi gente y otra cosa que usted no se puede perder Es que ya llegó el Consolado de México en Tuxon Y están aquí con nosotros, está con nosotros Cristian y también Dulce Montaño Feliz sábado muchachos Cargaditos de noticias para nuestra comunidad ¿Sí o no? Como siempre A ver, ¿con qué iniciamos muchachos? Así es, pues en esta ocasión Dulce viene a platicarnos Sobre la campaña que tuvimos durante todo el mes Para la toma de conciencia en contra del cáncer de mama Entonces, seguir invitando a la gente Porque pues es muy importante que estén prevenidas Entonces Dulce nos va a platicar un poquito De todo lo que tenemos todavía Para el final del mes Oye Dulce, porque hay mucha gente que no tiene seguro médico para hacerse esto Y el programa que tuvieron ustedes ya pasó, ¿no? ¿Cuál de todos? El que era para hacerte el examen de mama No, todavía estamos en el mes ¡Oh, perfecto! Así es, en la salud de la mujer Y eso es lo que queríamos invitarlos Que todavía tenemos fechas para el 31 de octubre Como bien mencionábamos antes Que cada miércoles íbamos a tener mamografías totalmente gratuitas Para las mujeres que sean mayores de 40 años O que no tengan seguro médico Todo junto pueden marcar al número de Para hacer la cita 520-670-3747 Cita totalmente gratuita para las mujeres mayores de 40 años Y vamos a hablar de la importancia, ¿no? Que para que ustedes le dan la ayuda a estas personas, ¿no? Que a veces no tienen seguro médico Y se pueden ir para allá para hacer su chequeo Que es muy importante tener su chequeo, ¿no? Muchas veces, este, sí, claro Salva vidas, nada más ¿Qué tal? Salva vidas Claro, nada más, así de leve Pero qué bueno Pero yo creo que este mes Más que otros estamos atacando mucho la prevención Entonces, aparte de las mamografías También tenemos campañas sobre vacunación contra la influencia Totalmente gratuitas La siguiente fecha va a ser el 1 de noviembre En el Consulado de México De 3 a 5 Totalmente gratis Totalmente gratis Para ancianos y niños o en general Para niños mayores de 7 años O sea, la edad adulta ¿Y nada más se va a llevar a cabo ahí en esa localidad? De momento estamos promocionando dentro del consulado Pero también tenemos diferentes estaciones Con la unidad móvil Que también se están dando vacunas gratuitas Igual recargarle a la gente Que siguen con los mismos servicios de trámites De consulado móvil Así es Todavía seguimos teniendo los mismos servicios No hay ningún cambio No tiene por qué haberlo Y pues vamos a en este momento A aprovechar que se preparen para el mes de noviembre Ya tenemos la jornada del consulado móvil El día 17 de noviembre Toda la información Pues ustedes pueden verificarla En la página del consulado Perfecto Muchísimas gracias muchachos Que tengan feliz abril Pero ¿sabe qué? Los veo así medios apagadones Y vamos a ponerse un poquito en el ambiente ¿Qué les parece? Y vamos a escuchar el ambiente musical De los mentados de Nogales ¡Eso! ¡Vamos! 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 Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las autoras no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Oye, esta canción me encanta El Chapo de Sinaloa Este es un tipazo Así de alto Pero con un corazón ¿En serio? ¿Qué creía que iba a decir? Un corazón así de grande ¿Por qué? ¿Te tiró hacia el cano o algo así? No, no, bien, muy lindo La verdad que nos trató muy bien Aquí al programa de Arriba Tuxón Cuando estuvimos en revisarlo Besos para el Chapo de Sinaloa Si nos está viendo O alguien que lo conozca, ¿no? Que le diga que le mandamos besos ¿Tú crees que no nos está viendo? Con tanta promoción que tenemos Claro que nos está viendo Por supuesto Así que saludos ¡Felizados! Oye mi gente Bueno, pues nosotros le queremos agradecer siempre Por inscribirse en los concursos que tenemos Y vienen más Esperanza Estamos ahora sí que consintiendo a toda la gente A todos los televidentes Muchísimas gracias por su preferencia Y ahora, bueno, tenemos este certificado de Sakura Nada más y nada menos que 100 dólares Así mismo mi gente ¿Y qué cree? Que está de suerte usted ahí en casita ¿Por qué? Porque le vamos a regalar este certificado A la llamada número 6 A la llamada número 6 Que llame este teléfono Que está apareciendo aquí en pantalla Muchísima suerte Usted va a disfrutar De una comida deliciosa De un show magnífico Que hacen por allá Tienen happy hour Tienen bebidas alcohólicas también Para usted Si a usted le gusta Y este ¿Qué será? ¿En final de todo? Como dices, ¿todo? Claro que sí No, hay de todo esperanza Mira, si les gustan los mariscos Si les gustan ya sea las carnes A mí no me gusta tanto el marisco Pero ¿sabes qué? La carne está fresca Y el pollo El teriyaki chicken Ese es mi consentido Mi favorito Y es un restaurante Totalmente familiar Un ambiente familiar Para que usted vaya O con los amigos Porque también tiene un bar Que está muy bien servido Oye, y si usted no se quiere sentar adentro Ni en el bar Pues tienen un patio ¡Qué bárbaro! Donde se pone un ambientazo Que usted no se puede perder El sushi Oye, mencionaste todo Pero no mencionaste el sushi Esperanza Delicioso Te quedas tú aquí trabajando Yo ya me voy porque ya me convenciste No, no, no No, no, no Es que eso del bar El sushi Espérase tantito Que el ganador todavía no le ha llamado Para decirle que la va a llevar Es cierto Ah, me tiene que llevar Muchísimas felicidades al ganador Y que la gente se siga inscribiendo Claro En tanto concurso que estamos ofreciéndole A toda nuestra comunidad ¿No? Tan fácil es, Esperanza Es nada más y nada menos Estar atento Cuando nosotros le decimos que llame Llame en ese momento Y tiene que dejar sus datos Es todo Dígale a la abuelita Dígale al vecino Para que tenga usted más oportunidad de ganar Y así se vaya a consentir a la familia Porque 100 dólares, Esperanza Te alcanza como para invitar a unos 4 o 5 personas Más o menos Oye, claro que sí Y verte bien Oye, por supuesto Y totalmente gratis Qué mejor, mi gente Así es que ya lo sabes Síganos a través de las redes sociales Estamos en Arriba Tuxon Estamos en Facebook Estamos también en Instagram Para que usted vea las fotitos Ahora, si usted le quiere mandar saludos a alguien Pues mándenos un mensaje, ¿no? Claro que sí Aquí estamos nos para atenderlo y consentirlo Y así mismo nos vamos a un corte comercial Pero ahorita regresamos Se falta un beso Que le dé una rosa Amigos, ya estamos de regreso En su programa Arriba Tuxon Oye, qué dinámico Este programa se nos está yendo bien rápido Porque tenemos puro invitado Bueno, de primera información también Muy importante para usted, ¿no? Y por ahora vamos a empezar A un tema muy interesante también Que atañe a todo lo que está ahorita La agua contaminada aquí en Tuxon Y todo eso, ¿no? Y para eso está aquí Nuestro querido amigo de casa Ya, Fernando Molina De Tuxon Water ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Así que nos vas a hablar un poquito más Vas a retomar el tema de la vez pasada Sí Y vas a hablar un poquito más Más información todavía, ¿no? Sí, las últimas dos veces que he estado aquí Traté de explicar que Agua o el suelo o el aire Lo que sea Se considera contaminado Cuando el nivel de los contaminantes Las concentraciones Llegan a punto que son dañosos a la salud Así es que Creo que la siguiente vez que estuve aquí Hablé sobre los estudios científicos Que se hacen Para identificar el nivel A que un compuesto contaminante Sea considerado dañoso a la salud Ahora, el gobierno federal Usa esa información Para establecer los estándares Y los límites O los avisos Para los contaminantes Mucha gente piensa Que Tuxon Water No está haciendo lo suficiente Para asegurarse Que el agua esté Bueno, segura y sana de beber Sí ¿Qué está haciendo Tuxon Water? Mira, hacemos mucho La información que Que usa Que da el gobierno federal Son dos niveles De estándares El primer es el estándar De nivel máximo De contaminante Esto es un nivel Ya bien establecido Por las investigaciones Científicas Se sabe exactamente A este nivel Es dañoso Este contaminante A la salud Así es que Tenemos que considerar Esa concentración Otro nivel Es avisos de salud Y aunque se han hecho estudios No es muy seguro Pero siempre se hay Se establece un nivel Considerado como Aviso de salud Para decidir Como los que estamos Manejando el agua ¿Qué tenemos que hacer Cuando llega a este punto De concentración? ¿Pero por qué no es seguro? ¿Por qué es tan vago? Es seguro pero no tan seguro Pues es que Siguen los estudios Pueden cambiar Los avisos de salud Pueden con más investigación Pueden elevarse A nivel de Estándar Así es que Es constantemente Las investigaciones Que se hacen Ahora Nosotros en Tucson Water Los consideramos iguales Un aviso de salud Lo tratamos igual Que sea un Estándar Además de eso No nos esperamos Hasta que llegamos Al punto Del estándar O nivel de salud Ya que llegamos Al punto De la mitad Tomamos acción Esa acción Podría ser Empezar a monitorear Más De vez en cuando Tenemos que Cerrar el pozo O cualquier fuente Que sea impactado Así es que Tenemos que tomar en cuenta Esos reglamentos Ahora Lo que estamos haciendo Diariamente Estamos tomando muestras Se toman muestras En los pozos Como es la fuente de agua Además de eso Estamos tomando muestras En la red de distribución Son más de 600 puntos Que monitoreamos Diariamente Estamos tomando muestras ¿Hay cabida a errores En el centro de monitoreo? Sí Pero Tenemos 100% Sin error Mantenemos Un laboratorio Certificado Por el estado De Arizona Y Los auditorios Que Se pasan Por el trabajo Que se hace En el laboratorio Nunca hemos tenido Problemas Así es que 14 mil Análises Se hacen Anualmente Para asegurar La buena calidad De agua Se hacen Los análisis En los pozos Que es la fuente De agua En las instalaciones De distribución Y en la red De distribución Y el cobre Y el plomo Se tiene que hacer En análisis En la casa También Perfecto Y donde la gente Puede encontrar Más información Sobre la calidad Del agua Bueno Toda la información Que conseguimos En parte De este programa De muestreo Es disponible En la red Así es que En las páginas Electrónicas De Tucson Water Puede buscar La información Cada año Se publica Un informe El informe Anual De la calidad De agua Donde se explica Cuáles son Los compuestos Que se encontraron A qué niveles Y cuáles son Las consideraciones Con la salud Con lo que Si se encontró Además de eso Yo estoy disponible Para venir Y platicar Si uno Pertenezque A un grupo Yo puedo ir Yo quiero ir A platicar A la gente Y también Ofrecemos recorridos A las instalaciones Perfecto Ya lo sabe Si usted tiene Cualquier duda Pues contáctese A usted Con Fernando Molina Que está más que disponible Para platicar Echarse un cafecito Con usted Y otro que está Más que lista También para Tomarse un cafecito Con todos ustedes Tal vez Si usted en eso Está ahí en su casita Es José Candelo Adelante señor Mi gente Como siempre Aquí Este sábado Tempranito Aquí Con Arriba Tu Son Siempre para ustedes Llevarlo de todo lo mejor Recuerde mi gente Que estamos En el mes De octubre Ya Una fecha De Halloween Como le llaman Normalmente Es día de muertos Como siempre Lo conocemos Cada persona Nosotros Cada familia Tenemos un muertito Por ahí Que siempre recordamos En esta fecha Y que siempre Le hacemos su ritual Siempre le hacemos Todos esos detallitos Entonces tenemos Muchas velas Que son especiales Para cada tipo De muertos Que usted tenga Esos muertitos Que usted tiene Gente que usted Quiso mucho Que todavía Lo recuerda mucho Que lo quiere mucho Hay muchas cosas Que usted puede hacer Ese día Para que ellos Tengan conforme A donde quiera Que estén Son velas Muy especiales Que usted puede Venir a buscar Que le pueden servir Mucho ese día Hay cosas Que le puedo dar Informaciones Que son buenas Para que usted Le ponga Su servicio De dulce Sus pan Y sus cosas Hay muchas cosas Buenas para ellos Que solamente Tenemos ese día Para ponerle Todos esos detallitos Aunque lo recordemos Todo el año Ese es el día especial Así que Si usted piensa En su persona Ya fallecida Que ya tiene tiempo Y todo eso O lo que ya está Es reciente Vamos a recordarlo En este día Venga aquí Con José Candelo Venga a Yerbería Sotárica San Miguel Tenemos muchas cosas Para ello Para que usted prepare Ese día Algo especial Así que recuerden Siempre aquí En Yerbería Esotárica San Miguel Recuerden también Todos los productos Que tenemos Que siempre estamos A la vanguardia De su salud Con todos los mejores Productos A mejores precios Así que Si usted ya Tiene muchos problemas Con el corazón Que hay muchas personas Que ya Han tenido muchas sorpresas Con el corazón Que pago Que infarto Y todo eso Tenemos muchos productos Que son bastante buenos Que yo se los recomiendo Personalmente Así que Venga y visite A Yerbería Esotárica San Miguel Para que usted vea Muchos productos buenos Y bien baratos Así que Siempre pensamos En su bolsillo Recuerde José Candelo Aquí está Al servicio de ustedes Recuerde Como siempre le digo José Candelo En una sola dirección José Candelo No está en dos partes Está solamente En el 5151 Sur De la 12 Avenida Recuerde siempre eso Aquí que Ya con mucha Con mucho tiempo Y mucha experiencia Aquí en Tuzón Para cada problema Que usted tenga Así que Si usted tiene problemas Recuerde siempre Como le digo José Candelo Tiene solución Aquí lo esperamos Muchísimas gracias A nuestro querido Amigo José Candelo Que tenga feliz sábado Y oiga usted Que está ahí Viéndonos A través de la pantalla Bueno Lo vamos a hacer Una invitación Con todos los gastos pagados Mi esperanza Para que nos siga A través de las redes sociales Porque es muy importante Aparte que usted Se va a enterar De todo lo que está pasando En la comunidad Aquí en eventos Que hay Y puede ir totalmente gratis También puede comunicarse Con nosotros Que la verdad Queremos escuchar de usted Yo le quiero recordar a usted Que solamente estamos A un click de usted Claro Así es que ya lo sabe Dele like a esta página Que no le cuesta nada Y solamente Lo va a beneficiar ¿Por qué? Porque vienen muchos concursos Vienen muchas promociones Continuamos con la promoción De Laughlin Nevada Donde usted se puede ir A hospedar Dos noches Tres días En el hotel Tropicana Donde usted se va a divertir A lo grande Porque bueno Todo lo que tenga que ver Con Nevada Es un playground Como le dice Para nosotros los adultos Es donde uno se va A desestresar A dejar todo el fuá Y que mejor que gratis Sacar todas las malas energías Oye y también Podemos invitar aquí A todo el talento local Que haya Tanto en arte En música Lo que quiera usted exponer Aquí tenemos El programa abierto Las puertas abiertas Para que usted venga A exponer su talento Su arte Nosotros apoyamos siempre A la gente local Sobre todo Por supuesto Y otra cosa que también Apoyamos es A los comerciales ¿Qué te parece si Vamos a una cortita Pausa comercial Regresamos con más Feliz sábado gente bonita Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Su programa Arriba Tucson Donde estamos Bueno pues para servirle Ya lo sabe Contáctese con nosotros Claro que si Estamos cargados De sorpresas De información Pero sobre todo Ahora vamos a entrar En la nota viral Que este Bueno pues Ahora que estamos En Halloween Es muy ad hoc Ahora si que Este video Porque vamos a verlo Estamos aquí en la pantalla Que si usted lo tiene En disfraz Este sería uno Muy original Muy chistoso Y de eso se trata Halloween yo creo De sorprender a la gente Bueno mucha gente Quiere asustar a la gente Que esa es la idea Pero pues este dice Voy a sacarle botana Porque esto no se hace Todos los días Entonces se vistió De baño portátil El señor Pero estamos viendo ahí Que está bien padre Porque se puso original Se puso como que un señor Está cargando El baño portátil Pero son las piernas Del muchacho Y le sale la cabeza Pero por donde El señor que está Mandando el fax No Así por Oye Barbie Ay no que padre Y luego que lo encuentre Alguien que le dé El córrele Que te alcanzo ahí Y para que se le quite Lo chistosito Ahora mi gente No sea mala onda Hay muchos baños portátiles Ahí en nuestra ciudad No vaya usted A quererse Y se va a desaparecer Alguno Porque Imagínate Y luego este Acá A nuestros aquí A productores aquí Que se vistan así Y se metan los muchachones Ahora sí No le van a decir que no ¿Tú crees? Pero no creo que se vayan A quejar aquí Bueno quien sabe Son muy buenos muchachos Aquí Producción Que si se portan bien Pero al fin y al cabo Son hombres Y tú crees que le van a decir No Le van a decir no Al muchachón que se quiera Meter por ahí No pero No pues al muchachón Sí pero a las muchachonas Pues quien sabe ¿Verdad? La bienvenida Welcome Así es Oye La gente se pone creativa Ahora es Halloween Que si tienes dinero O no tienes dinero No hay problema Yo vi unos que me encantaron El año pasado Que nada más se pusieron Unas bolsas de hielo Ice Ice Y lo llevaban al baby Ay hermoso ¿Qué tal? No les costó nada Y Esperanza cuéntanos tú A tu perrito ¿Cómo lo vas a vestir esta vez? Sabes que nos Vamos a vestir de Star Wars Así que ¿En serio? Lo más seguro que vaya Ella a ser Claro porque Oye Se tiene que vestir Ella es parte de la familia El año pasado fue brujita ¿En serio? Una brujita Sí ¿Y tú le haces los disfraces? Oye Hablando de los perritos ¿Cómo han de odiar Los animalitos Cuando los viste uno Que ahí andan uno Vistiendo así Los perritos así A ver ¿Para qué los lo quitas? A ver Sacudeándoselo ¿Ya tienes tu disfraz tú? Yo ya tengo mi disfraz Yo los voy a sorprender también Este Luego subo fotitos Ahí en las redes sociales ¿Qué te parece? Claro Entonces para que la sigan Más que nada Está como Esperanza Madrid En Instagram Claro Claro Ahí estamos Y también en Facebook Claro Tu amiga también Ay amiga Bueno a Barbie Bueno Barbie tiene una lista Tan extensa de seguidores Que qué bárbaro Híjole Les voy a empezar a cobrar A ver si me sacan mis apuros Es cierto Y nos vamos de lleno A ver que nos tiene preparado Nuestro querido Armenta Adelante El Día de los Muertos Es una celebración mexicana Que honra a los ancestros Durante el 2 de noviembre Aunque es primariamente Una celebración mexicana También se celebra En muchas comunidades En Estados Unidos Donde existe Una gran población mexicana Es por eso Que el Consulado de México En Tucson Hace una convocatoria Para el concurso Reto de altares Se tienen que tomar fotografías Del proceso de elaboración Del altar Y fotografías del altar Ya terminado Las bases completas Están en internet En nuestra página oficial Del consulado O también en la página Del Instituto de los Mexicanos En el exterior Recientemente La película de Disney Coco Dio a conocer al mundo Más sobre esta tradición mexicana Pero es el mexicano Quien aunque esté en el extranjero Trae también su cultura Y tradición A su nueva comunidad El recordar a los seres queridos El hacer esta Pues presentación De ofrendas De cosas Que nos recuerdan A esas personas Y a la vez Una celebración No solo Un recordatorio Sino una celebración De lo que la muerte Representa Para la cultura mexicana Un día Pues que también Es de felicidad Un día de festejos Un día De muchos colores Y de muchas tradiciones Así que si tiene su altar Y quiere participar En el reto de altares Busque el formulario Con el hashtag Reto de altares IME Creo que lo más importante Es mostrar también Al público en general En el extranjero Pues que es una tradición Que podemos compartir Y que podemos llevar Con nosotros A cualquier lugar Del mundo En el que vivamos Para más noticias Visite AztecaTuxon.com Informó José Armenta Muchísimas gracias Ahí está cubierta La nota Por José Armenta Claro que sí Mi esperanza Oye Y ahora sí Que mira Que andamos de regalones Nosotros Como nos gusta Con sentir a la gente Y eso Gracias a su preferencia Mis amigos Vamos a entrar A otra promoción Ahora que es También para ir A Lafling Nevada Ya que tuvo mucho éxito Tres días Dos noches En el Tropicana Y esto es Gracias al patrocinio Claro que sí De carnitas Oye Este lugar La verdad Que llegó a Tuxon Revolucionando ¿Por qué? Porque las carnitas Son auténticas ¿No? Este chavo Es de Michoacán Nos contaba Y viene con la receta Nata de allá Esperanza Tienen vinate Voy a decir Nada más Para que se quemen Las pestañas Allá en la casa Tienen cueritos Tienen suadero Tienen plato de birria Y las tortillas Hechas a mano De harina Que ni se diga Mis amigos Así que usted Tiene que dejar Es más Cuando se acabe el programa Ir para allá Con toda la familia A surtirse Y servirse con la cuchara grande Porque está riquísimo Se lo recomendamos Y aparte Que usted puede también Participar E irse a La Finnevada Pues totalmente gratis Oye Y me contaba El productor aquí Que tienen un taco mixto ¿Es así? Señor productor Carnita Cuerito Maciza Gándale Maciza también Maciza Macizo Con lo rico Que vas a comer Oiga mi gente Ya estamos entrando En temporada De tamales Y todo eso Bueno Usted des el tiempo De ir a visitar A Carnitas La Yoka ¿Por qué? Porque su paladar Lo va a agradecer Y ya que está ahí Bueno Inscribase en este Concursazo Que le tenemos Para irse Totalmente gratis Bueno hospedar Totalmente gratis En el hotel Tropicana Allá en Laughlin Donde usted se va a divertir A lo grande Yo se lo prometo Claro que si Me esperan Tuvo tanto éxito La primera promoción Que la volvimos a hacer Para que usted esté bien Abustado Aquí en el programa Lo vamos a decir Como justamente lo dijimos Y también vaya a visitarle Le vamos a decir Donde está la localidad Está en el 3530 Sur de la 6ta avenida Para que vaya Y se registre Totalmente gratis Claro que si Ahí lo van a estar esperando Bueno Con esta comida deliciosa Vaya Disfrute la comida Regístrese Conviva con la gente Porque son súper amables Barbie Muchísimas gracias Para la gente Que ya se está registrando Los invitamos A que le digan A sus familiares A que lo compartan En Facebook En sus redes sociales Y que vayan Sus familiares Sus amigos También a tomar ventaja Y a comer delicioso De carnita la yoca Porque bueno Está que Para chuparse los dedos Quien más los consiente De esa manera mi gente Así que nada más Con ir para allá A degustar un poquito De esos tacos También que le estamos vendiendo Que están riquísimos Usted también se va a poder Registrar totalmente gratis Así que dígale A todo lo que dice Esperanza En las redes sociales Pegue el grito Para que la gente Tenga más oportunidad De ir y seguir dando De esas promociones A la gente Oye claro que si Barbie Y ahora con que continuamos Pues Esperanza Que te parece A ti Si te invito A un corte comercial Me parece muy bien Continuamos con más Arriba tu son Arriba tu son Arriba tu son Amigos Ya estamos entrando Nos estamos acercando A la recta final Oiga Este es 27 de octubre Y se está festejando Se va a festejar Esta noche El día de brujas El día de Halloween Y yo sé que usted Anda todo elborotado En su casa Ya este con los niños Verdad Vistiéndolos y todo Y tenga mucho cuidado Al llevarlos Revísele En donde los lleva Revísele los dulces También que le echan Es muy importante Porque pues no sabemos La gente las mañas Que tenga también Que malvada Unas personas Claro Y que la lleven En un área segura También Muy importante O pues simplemente Anda con ellos Claro Si están Especialmente los chiquitos ¿Sabes como puedes Revisar bien Esperanza? Es agarrar un dulce Para ti Un dulce para él Un dulce para ti Y así Y uno se da cuenta Pues si vale la pena Dárselos Oye yo tengo una suerte De que a mis hijos No les gustan los chocolates Mucho Y alguien los tiene que desaparecer Oye Oye Claro Por supuesto Y en mi barrio Quiero que sepas Que a veces A veces La gente es muy generosa A veces a mis hijos Llegan Y vienen con los chocolates grandes Los king size De Twix De sneakers Esos chocolates Que nos gustan mucho aquí Si claro Claro Yo se de que estas hablando Claro Bueno mi gente Que te parece Barbie Si cambiamos un poquito de tema Y nos vamos rápidamente A lo que es la nota viral El video viral de la semana Claro que si Oye yo les tengo un video Muy bonito mi gente Para que ustedes lo vean ahí Se trata este video De que cuando Kobe Sanders Decidió cancelar su boda Semanas antes del gran día Decidió hacerle el sueño Y realidad A otra novia Regalándole su evento Con todo incluido Barbie Claro que si Kobe puso el anuncio En sus redes sociales Y eligió a la novia Con la mejor historia Cientos de novias Respondieron Pero la ganadora Fue una novia A la que le apuraba casarse Antes de que su abuelito Falleciera De cáncer En el páncreas Barbie Que triste Claro que si Esta muchacha También ya estaba Bueno con todos sus planes Pero quería apresurar La boda Precisamente por esta Por este evento Desafortunado Que estaba a punto de pasar Pero bueno Todo tuvo un final Muy feliz Porque ahí estuvo El abuelito En la boda La muchacha La que se iba a casar Originalmente Que luego dijo Sabes que Siempre no Voy a cometer El peor error de mi vida Si me caso con este hombre Yo le voy a regalar todo Porque ya sabes que Cuando compras Cuando rentas Algo así Pues ellos se quedan Con el dinero Y es cuestión tuya Si lo cancelas el evento Y yo sé que en México Por ejemplo El papá se supone El papá La novia Es la que paga todo Entonces por eso La muchacha dio Porque ella pagó El evento todo Ella pagó la mayoría De su evento Así es que Era decisión de ella Y ella decidió No casarse con este chico Y buscó a la novia Y fíjate Es donde me gusta En las redes sociales Nosotros aquí En Arriba Tucson Usamos mucho Las redes sociales Pues para llevarle A la gente Los mejores eventos Y llevarlos a ellos Totalmente gratis A los mejores eventos Pues esta chica Llevó a esta novia Al mejor evento De su vida Porque Bueno Ella se sintió Completamente complacida De la decisión que tomó Porque vio que esta pareja Si se estaba casando Plenamente enamorada Es que imagínate Esperanza Es un gasto Inmenso Para Muchas veces La gente la piensa Para casarse Y mejor va al registro civil Porque la verdad Con ese dinero Te puedes comprar un carro Te puedes comprar una casa Más si quieres tirar la casa Por la ventana Y ella Fíjate que yo creo que hizo Algo bueno en la vida Que se lo mereció Y que bueno Me da gusto ver Cuando alguien En verdad Lo necesita Y se gana el premio Oye y el abuelito Y el abuelito Estaba feliz de la vida Así que ya sabe Mi gente Haga el bien Sin mirar a quien Si o no Claro que si Ese fue el mejor regalo Yo creo para el abuelito Ver a la muchacha también Ver al abuelito Feliz Complacido Y ahí Ser parte de la boda Oye y en sus cinco sentidos Se veía muy bien el abuelito En serio Bien completito Lo pensarías Así es que ya lo sabe Mi gente Disfrute de este fin de semana Todas las brujitas Que están cumpliendo años Y brujitos también Porque si los hay Felicidades Que pasen un día excelente A la gente que nos ve De los hospitales Oiga un fuerte abrazo Para todos ustedes Porque sabes que me cuentan Que nos ven mucho Del hospital de la universidad Que ahora es Banner Así es que Te ves para todos ustedes Y también vamos a invitarlos Para que vayan a Carnito A la Yoka Y se registren Totalmente gratis Para que nos acompañen allá Se vayan ustedes Tres días, dos noches A la Frenevada Nos vamos nosotros Pero nos vemos el próximo sábado En punto de las nueve Gracias a Windsor Por nuestro vestuario Esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a...